¿Quiénes somos? ¡Es el gobierno! ¿Qué exigimos? ¡Es el gobierno! La comunidad estudiantil de las instituciones educativas Normal Superior Santa Clara y San Luis del municipio de Almaguer adelantaron una jornada de protesta en la mañana de hoy exigiendo al alcalde cumplimiento en el fortalecimiento del transporte escolar y el programa de alimentación escolar PAE con el fin de exigirle no solo el cumplimiento de su programa de gobierno dentro de la cual encontramos el derecho a la educación de calidad como primera acción estratégica donde usted se compromete a fortalecer el programa de transporte escolar que permita a los niños y niñas y jóvenes de todos los sectores del municipio de Almaguer acceder a los diversos centros educativos y gestionar el mejoramiento del programa de alimentación escolar Los estudiantes de Almaguer le recordaron al Ejecutivo Municipal las dificultades que tienen que sufrir para su desplazamiento Es por todo sabido que son muchos los estudiantes para quienes el transporte es una condición sin la cual no se puede acceder a la educación debido a que proviene de veredas y corregimientos distantes de la cabecera municipal Por último aseguraron que continuarán con estas jornadas hasta que el mandatario se comprometa a cumplir con los jóvenes Como estudiantes exigimos para nuestros compañeros que sean ausentados de las aulas escolares no por la voluntad del estamento estudiantil sino por la falta de transporte que se dé una inmediata solución a esta problemática y que se cumpla lo que el Estado Social de Derecho establece en su normatividad y a lo que usted se comprometió en su programa de gobierno y pues el motivo por el cual estamos aquí es para exigir nuestros derechos como estudiantes porque nosotros hoy queremos hacer esto con el fin de que nosotros nos den una pronta solución aquí en la administración municipal porque por encima de nuestros derechos no puede haber nada más Somos personas que requeremos la educación y a través de eso necesitamos lo que es el transporte y la alimentación y por encima de nosotros deben de estar los derechos porque nosotros tenemos que hacer una democracia representativa En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia ¡Suscríbete al canal!